Auspicia Molinos Viada, sociedad anónima desde hace 14 años, acompaña el desarrollo productivo de la ciudad y la zona, comercializando sus productos en gran parte de la Argentina y países limítrofes, consolidándose en la producción de harinas y sus productos de trigo, contando con una línea de alimentos balanceados para animales y transporte propio para todos sus productos. Contribuimos a dar valor agregado a lo que el campo produce en nuestra región. Es por esto que somos una opción más que interesante a la hora de comercializar su cosecha. No dude en consultarnos.